Hola amigos, mucho gusto de saludarles, nuevamente sus amigas Sandra y Daisy estamos acá para un segmento más sin rodeos y en esta oportunidad queremos traer acerca de un, extender acerca de un tema que tratamos unas semanas pasadas y hablábamos acerca del ser, como Dios nos creó verdad Sandra, como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y es hermoso que el crearnos nos dio a nosotros la dignidad, cada ser humano fue creado y se fue dada la dignidad y eso es algo nato, nadie te lo da, nadie te lo quita, simplemente te lo dio Dios y es algo hermoso y en esta oportunidad vamos a hablar acerca o vamos a extender acerca del ser y el, el tener, el tener, lo que quisiéramos es ver hoy en día nuestro ser comparándolo con el tener, o sea hacer un cuadro comparativo más que todo entre el ser y el tener, entonces el ser pues ya lo has definido, Dios nos ha dado esa dignidad, ahora el tener, porque es que es más importante, cual de las dos cosas es más importante, que piensa usted, cual de las dos cosas es más importante, bueno para mí el ser es el más importante, el ser es más importante, sin dejar que el otro también puede ser importante en algún momento, pero porque es que en realidad es más importante el ser más que el tener, como puedo ser yo, a ver, como puedo ser yo misma, como puedo cultivar mi ser, como puedo mejorar mi ser, bueno educándome, conociéndome a sí misma, correcto, y pero para eso, para eso, como no podemos estar enfocados en muchas cosas y muchas veces es mucho más sencillo estar enfocados en los demás, es mucho más sencillo volverme yo resolutoria de los demás, en lugar de poner mi mirada y enfoque en mí misma, porque razón, porque entre más enfocada estén los demás, voy a estar menos desenfocada en mí, y no se trata de eso, lo correcto sería que yo esté más enfocada en mí, que ponga más atención en lo que yo hago, cómo puedo mejorar yo, en lo que hago, en lo que pienso, en lo que digo, cómo puedo mejorar, exacto, ¿verdad? Eso toma más trabajo, que... Más dedicación, y más dedicación, eso requiere más una, como lo dijéramos, una contemplación tal vez, ¿verdad? Una contemplación del ser, una contemplación de cómo en su palabra Dios ha dicho que yo debo de ser. Entonces, pues es más fácil ver la viga que está en el ojo del vecino, que ver la paja que está en mi ojo, ¿verdad? Eso tiene... Sí, porque mira, también hay libertad, ¿verdad? Somos más libres cuando estamos enfocados en nosotros mismos, ya dejamos todos los demás, ya los dejamos tranquilos, nos enfocamos en nosotros, a mejorar, porque como humanos siempre estamos sujetos a mejoría y cambio todo el tiempo. Sí. Entonces eso es fantástico. Y es algo hermoso, porque el ser no es... ya está allí, ha sido dado, pero también va más allá, o sea, tú lo desarrollas, lo desenvuelves al educarte, al cambiar las cosas que te das cuenta que no haces bien, ¿verdad? Y entonces tienes mejoría. Sí. Podemos también, o yo puedo, fincar mis valores en valores eternos, valores más espirituales, valores que no perecen, no fenecen, no se mueren y es más, es precisamente porque son eternos, entonces yo me convierto en un ser eterno, por eso es más importante. Y encontré un pasaje que es en Lucas 12, 15, y decía, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas, se vive una vida larga y feliz. Sí. Imagínate tú. Me decías que esta es la versión... TLA, la traducción del lenguaje actual. De lenguaje actual. Está muy extendida la explicación y me gustaba eso. Sí. ¿Verdad? Porque el de acumular bienes, acumular más y más, tener más carros, tener más casas o tener más propiedades, eso no me va a dar exactamente un valor de quien yo soy. Sí. No por tener más, tú eres más. No por poseer más, tú eres más. Ni tampoco porque tengas menos, tú eres menos. O sea, que el tener no te hace el ser. No te pone ni te quita. No, no eres tú. Tu ser es algo especial, eso es algo de un valor espiritual que no perece. Exacto. Si lo sabes definir en tu vida, si lo sabes conformar en todas las cosas donde tú interactúas. ¿Verdad? Y no tiene fin porque aunque el episodio tierra se acabe. De acuerdo. ¿Verdad? Pero no termina allí. El ser no termina ahí. Va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, de lo que estamos viviendo en este momento. Sí, así que para concluir esto, segmento, pues lo que tenemos que hacer es estar más enfocados en nuestro ser, ¿verdad? Contemplar más que es lo que yo tengo que cambiar. ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo buscar la madurez que se necesita? ¿Cómo puedo mejorar? Fincar mis valores en cosas eternas. Mejorar como persona. Así es, así es. Entonces, fincando eso creo que nos va a dar una satisfacción en nuestra vida. Así que le tratamos que piense cómo puede mejorar su ser, cómo puede mejorar su estado de vida. Y recuerde, no estamos nada más acá en esta tierra, hay mucho más por venir. Hay mucho más allá, somos seres eternos. Hasta la próxima. Muchas gracias por ese tiempo. Gracias. 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 Gracias.